Para que goce con el grupo Tampón Asivo En mi barrio hay una señora, en mi barrio hay una señora Que me persigue a toda hora, que me persigue a toda hora Y sé que me va a llevar, y sé que me va a atrapar Si no le hago caso a mi papá o a mi mamá Y sé que me va a llevar, y sé que me va a atrapar Si no le hago caso a mi papá o a mi mamá ¡Ay, Juanquita! Te va a llevar, te va a llevar ¿A mí? Te va a llevar, la bruja te va a llevar Si yo hago caso Te va a llevar, te va a llevar ¡Ay, la bruja! ¡Eso es mentira! Te va a llevar Tampón Asivo De Guapi Pa'l Mundo Escaleras Estudio Si no le hace caso a tu mamá Te coge la bruja, te va a llevar De los pies, te va a jalar Y pa'l monte te va a llevar Toda la ropa te va a ruñir Cuidado que te va a soltar Es una nena Pero mentira Es una viejita Te va a llevar Te va a llevar Te va a llevar La bruja te va a llevar Te va a llevar Te va a llevar Te va a llevar Te va a llevar, la bruja te va a llevar Bueno, hombres y mujeres Oiga, tiene el baile de saca pecho Y saca la cola Saca pecho, saca pecho, saca cula Saca cula, saca pecho, saca pecho Saca cola, saca pecho, saca cola Saca pecho, saca cola Saca pecho, saca cola, saca pecho, saca cola Saca tu pecho, saca tu cola Si tú no la sacas, la bruja te roba Saca tu pecho, saca tu cola Si tú no la sacas, la bruja te roba Saca pecho, saca cola, saca pecho, saca cola Si tú no lo haces, el bomo suena Y el bongo suena ra, y el bongo suena ra Ra, 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 ra y el bongo suena ra Y el bongo suena ra, y el bongo suena ra Ra, ra y el bongo suena ra Y el bongo suena ra, y el bongo suena ra Gracias.